No vamos a terminar todos en la cárcel ¿A dónde va? A Los Santos seguramente Ahí es donde más se están robando los 24-7 Estoy agarrando señal carnal Y estoy mitad de chale, mitad de... Y volvemos a la normalidad Bueno, no tengo tanta... Uy, 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 acá hay gente ¿A dónde? Ah, mío Quiero persecución El dinero es para mí, el dinero es para mí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué fue, amigo? ¿Qué fue? Ah, mío, ya lo robaron, mío Dale, vamos a otra No tengo nada más No tengo nada más No, me ganó, me ganó, me ganó, me ganó, me ganó, me ganó Ok, ok, ok Hola, ¿qué haces? Yo que estoy enojado, no sé por qué me baneo Bueno, ya no están, pero conmigo ya no Dale, primero negocio saltado, mío Me tocó 4K, ¿verdad? No sé, no lo recuerdo Ah, cierto, la gasolina ¿La speed? Vamos a jugar Luxe Zone Nada, bro Sí, pero este me tiene razón Manejo muy mal Manejo muy mal, amigo Manejo re mal, amigo Manejo re mal, amigo Manejo re mal Pero siempre juegas esto, prueba más serios Este es un server nuevo, ¿no? Yo solo juego al VRAM Yo estoy jugando ahora al Danova Roleplay Igual pronto vamos a jugar al MT-A Vamos a rolear un poquito en MT-A Ah, amigo, tengo que reparar el coche asqueroso Este Amigo, tengo que reparar este coche Manejo Sí, yo manejo muy mal Mejor que maneje él Tengo mil Yo upwards de internet Tengo que horror Escribiramos Me un company Lo underach Cruz Hablar Me Beltane Me alto la que te dice el mendel clover amigo porque el activo y como que no se puede qué cosa no se puede qué cosa no se puede ver uno se va a ser amigo no 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 y 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 Ven Tengo cargos Nada, mimo ¿Qué hace? No, mimo Lo remataron por idiota Nada, mimo Es tonto, mimo Es tonto Es tonto, mimo Ah, cierto que tengo cargos No puedo morir Es tonto, mimo Este main Es re tonto Ah, qué buena onda De qué hablan Nada, todo por culpa de ese Ay, me perdí la escopeta, mimo Verdad, mañana grabo SD ¿Por qué? Porque me ya dando ganas el SD Sí, bro F, amigo Amigo, corre No, amigo Ahora cómo les digo que estoy buggeando animación Amigo Amigo No, amigo No funciona Amigo Bueno, me salvé porque Si me hubieran sabido que estaba buggeando la animación Me hubieran metido a sanción Así que F Yo estoy encima Amigo No, amigo Esto ya valió Ay, amigo Esta se va para el YouTube Amigo 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 El mejor día ¿Qué fue, amigo? Vamos Este, amigo El mod del día Yo Si, Dropidro es el único que modera aquí Más ¿Qué fue, amigo? ¿Qué fue, amigo? Sí, me cuida ¿Qué fue, amigo? Más ¿Qué fue, amigo? Te기는 ¿Qué fue, amigo?